el primero de junio mataron tres personas eso fue una portada en los periódicos los que mataron al jefe estos fueron los que mataron al jefe con fotografía pero José Trujillo murió peleando igual si él se enfrentó pero eran Trujillo nada mandaba con su chofer y creo que siempre andaba portando una pistolita chica que quedó vivo Zacarías el chofer de Trujillo y Trujillo andaba con una pistola pero igual sacó una metralleta ah ya murió o sea peleando si no fue suficiente y todos los que participaron en en ese entramado toditos quedaron orgullosos y satisfechos por lo que habían hecho y lo expresaban si tengo la oportunidad si yo yo muero hoy y vuelvo a nacer mañana y tengo la oportunidad de nuevo de volver a matarlo lo haría eso fue una de las palabras que dijo Pedro Olivio Sedeño lo otro José lo otro estaba viendo y leyendo la CIA al final defraudó a estas personas no les dio la protección que les dijo que les iba a dar la CIA le dio la espalda porque ese era el segundo bloque el segundo bloque constaba de una protección no le dieron la protección nunca apareció esa persona nunca llamó nunca fue a buscarlo porque había un político que estaba entre la persona del entramado que dijo entreguenme el cuerpo y yo sé lo que hago de ahí en adelante y uno de los militares Inbel Barrera dijo ¿cómo que te entreguemos el cuerpo? ¿por qué te tenemos que entreguen el cuerpo muerto? ¿qué tú vas a decir? porque él quería asumir la presidencia ah, ya, ya él estaba tramando no sé será ponerlo a firmar ya un muerto el cadáver ponerlo a firmar de que le entrego la presidencia a fulano seguro eso era lo que él tramaba los planes le dijo no nosotros lo vamos a matar y lo vamos a tirar mal hay un amigo que dijo no, vamos a dejarlo vamos a dejarlo en la casa de un familiar de él no, vamos a dejarlo no, vamos a dejarlo